Vamos para allá y ahora sí que sí, bienvenidos a el episodio 3 de Harry Potter y la Piedra Filosofal. No, en serio, vamos a... Bienvenidos al episodio 3 de Prince of Persia de Lost Crown, de Lost Crown, mejor dicho. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a continuar con este Metroidvania que me está pareciendo de lo mejorcito del año y eso que llevamos ya 15 días. Cuidado, loco. No, en serio, me parece uno de los mejores Metroidvania que voy a jugar. En serio, es que es muy, muy bueno. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, ¿de acuerdo? Vale, primera cosita. ¿Dónde concha estábamos? Eso es. Vale, tenemos que encontrar un nuevo poder a todo esto. El problema es ese, tío. Ahora recordarme, mejor dicho, de las cosas. Tenemos una nueva habilidad y teníamos que ir a una zona. ¿Dónde era, tío, que teníamos que utilizar esta habilidad nueva que tenemos? Era... No sé si era por aquí. Vamos a ver si... No, por aquí creo que no era. Pero bueno, vamos a indagar un poquito por el mapa y nos iremos encontrando. La habilidad esta era con el L1, ¿no? No, esta es la que pillamos. Ah, era esta. Es verdad. Uy. Vale, era esta habilidad. Eso es. Vale, vale, vale. Ahí no llegamos porque me falta el doble salto. Vale, aquí tenemos a... Ah, uno, podemos revisar con las fotitos, es verdad. A ver si tenemos por aquí alguna fotito de... Tenemos fotos. Sí. A ver. Vale. Vale, esto es doble salto. Por ahí no es. Esto es el gancho. Por aquí tampoco es. Esto... Doble salto, nada. Esto, doble salto. Joder. Doble salto. En fin. Eh... Doble salto. Está bien, eh. Doble salto. Y esto es la barrera esa que no sé cómo se rompe. Y esto es doble salto. Mamma mía. Nanani, nanani, nananani. Esto es romper barrera también. Yo creo que va a ser esta zona, ¿no? De hecho, creo que era por esta zona que no podíamos... Ya, pero esto era con lo de las barreras. También. También. Barrera. Doble salto. Ya, el personaje se ha sentado, ¿eh? Que ya eres famoso en los medios, me alegro. Nada, es gracias a que uno de vosotros, que está siempre por aquí, pues trabaja en 3D Juegos y joder. La verdad es que agradecido. Mira, esto podríamos abrirlo ya con la habilidad que tenemos, pero esto es secundario. O sea, no es... Vale, yo creo que lo suyo va a ser meternos por aquí, investigar un poquillo. Yo creo que sí. Y buscar por estas zonas. Igual por estas, por aquí cerca, pues tenemos cosillas. Aquí abajo es que no recuerdo yo que con Xavía. La verdad. Así que tendríamos que movernos un poquillo. Vamos a ir para la derecha y a ver qué nos encontramos por el camino, ¿vale? Pero sí, joder, ha estado muy guay que ha salido en... Mira, por ejemplo, estas plataformas. Claro, pero... Claro, por aquí no llego yo. Es que esto es con doble salto también. Ah, no. Soy el puto amo. Vale, pues puedo ir por aquí y puedo ir por allá. Vale, o sea que por aquí puedo ir. ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo. Vamos a ir primero para abajo. Y luego vemos, ¿vale? Uh, cuidadito, ¿eh? Vale. Joder, que me caigo. Vale, ahí hay una entrada. Ok. Qué guapo está el juego, ¿eh? Las habilidades que tiene y demás, ¿eh? Son una cosa loquísima. Vale. Vale, por aquí nos metemos a la derecha. No tengo ni idea de dónde vamos, pero bueno. Supongo que conectaremos con alguna zona en algún momento, claro. Si te gustan los Metroidvania, Ubisoft tiene tres... Ya, los Assassin's Creed anteriores, ¿no? Pero nada que ver con este. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay aquí. Vale, lo que hay aquí son pinchos. Mmm, no entiendo. No hay nada más abajo, ¿no? Vale. Bastante fácil. Ok. Llevamos una moneda de Jerjes. Muy de puta madre. Estas monedas las podemos utilizar en ciertos comerciantes y demás. Y vale, por aquí no hay nada más. Así que hemos hecho bien en venir aquí. Ya nos quitamos esta zona. Y ahora iremos a las... A las demás. Eh, LOL. Ha contado como si me diese con los pinchos. Uh. Por ahí no hay nada más, ¿no? No. No. Vale. Ok, lo tenemos. De guace, ¿qué pasa? Ya lo he parado con los dientes, sí. Vale. Esto tenemos que hacer un poco el truqui, ¿no? O bueno, puedo... Uy. Puedo hacerlo por aquí también. Vale. Qué manía con congelarme, tío. Vale. Vale, perfecto. Genial. El combate es la hostia, ¿eh? El combate es la puta polla, tío. Está increíble. De verdad, es un gran juego, ¿eh? Para mí es uno de los títulos de 10 o de 9 y medio. Te he acostumbrado un poco porque hay cosas que no me acuerdo, tío. Dice Pergamino. Los cuatro guardianes celestes, Tasheter, Venan, Satevis y The Grefg, vigilan la tierra y el cielo. Solo ellos pueden leer el destino del mundo según está escrito en las estrellas. ¿Vale? Vamos. Lo es cuando no tanqueas todo ya. Uh, aquí cositas, ¿o qué? Vale, aquí me estás pitando al saco. Estáis viendo un poco cómo va la movida, ¿no? Hijo de puta eres. Tengo que empezar de nuevo. Qué asco, tío, esos bichos, ¿eh? ¿Vale? ¿Hay algo más por esa sala? No. Tío, el caso es que el pajarillo ese ha pitado. Bueno, será por aquí arriba, ¿no? Sí. De vida como vamos. ¡Magman! ¡Súper Magman! Biri, 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 bira, para, bo. Es el pajarito, en serio. Biri, para, bo. Tengo a la tiza que está dormida. Vamos, está ya aquí. Se pone así en la cama mirándome, así. ¿Sabes? Cuando ya lleva horas y horas soba. O sea, pensar que las cuatro horas que llevamos de directo ya ha estado soba aquí. Una perrita. Y ahora está mirándome todo tranquilita. Vale, el suelo este... ¿Qué nos podemos encontrar por aquí? De verdad me he ido a meter en el hueco justamente. Vale, por aquí podemos tener problemas, ¿eh? Vale, muerto. Me he metido justo en el huequillo, tío. Un momento. Oh, vale. Tenemos que ir a... Tenemos que ir a cobrar las recompensas de esto, ¿eh? También. Vale, por aquí hay más plataformeo de la movida. Ah, por arriba hay un... Oh. Dice carta número tres. Madre, hoy mi corazón sufre, anhelando el abrazo de nuestra familia. La vida de la ciudadela la ha demostrado ser ardua y me ha arrojado un aislamiento abismal entre estos archivos. Aunque se consideren divinos, me siento atrapado en una red de desolación y agobiado por un sentimiento abrumador de mala suerte. Estos son una historia y demás que nos está contando alguien que estuvo trabajando para un mago súper importante. Mira, las últimas semanas el carácter del maestro Venan ha sufrido una inesperada metamorfosis. Se encontraron unos escritos y demás. Dice el hombre que conocí hace unos meses ha quedado eclisado por una sombra de lo que fue. Asumo que el libro infinito del conocimiento le ha pasado factura. Según el maestro, este libro posee la capacidad de albergar y atesorar toda la sabiduría del mundo en sus páginas, aunque considero que esta idea arroza la locura. Él ha sucumbido a una obsesión insaciable con su contenido. La fascinación se ha vuelto irresistible y lo ha obligado a recurrir a medidas drásticas, obligándome a participar en lo que considero una misión infame. El maestro Venan ha ideado un plan para atrapar a académicos. Escriba a yeruditos de tierras lejanas. Nos atrae con promesas de inspiración y les persuade para que toquen el libro y desvelen sus secretos. Pocos comprenden estas víctimas incautas al exorbitante precio que han de pagar. El robo de sus conocimientos, su sabiduría e incluso la esencia de su vida. El maestro Venan, antaño ejemplo de brillantez intelectual, lo ha consumido una insaciable sed de conocimiento que lo ha llevado a ser un espectro de quien fue. Tras presenciar el sufrimiento causado a todos los que han sido devorados por el poder tricinero de este libro perverso, mi conciencia se revela contra su maligna avaricia. Escribo estos lamentos mientras lucho por liberarme del tormento que me horada por dentro. Ahora mismo tú eres mi único vínculo con el mundo exterior, una vía abierta de consuelo y comprensión. Debo encontrar un modo de tener este descenso en las tinieblas. No puedo quedarme contemplando esas calamidades. El conocimiento de su forma pura debe ser un instrumento de inspiración, no un heraldo del sufrimiento que espera a nuestro mundo. Ah, madre, el arrepentimiento por haber abandonado nuestra tranquila casa de Persépolis en pos de este loco sueño anega mis pensamientos. Tal vez las reservas de mi padre no fueron tan equivocadas, después de todo. Lamentablemente sigo sin recibir tus queridas cartas. Supongo que la paloma mensajera se han perdido, impidiendo el intercambio de nuestras misivas. Rezo por un rápido encuentro a través de la palabra escrita. Con alelo por tu presencia y guía, te quiere Gudar. El queso Gudar, muy buen queso. La verdad, muy rico. Vale, el árbol lo tenemos ahí arriba, ¿no? Sí. Pues dámelo. ¡Una polla! No te creo. No puedo subir. Oh, fuck. Seguramente que me van a hacer ir por aquí, ¿no? Vale, abajo teníamos lo que ya hemos ido. ¿Oís que soy...? Aquí hay un pulsador. Vale. ¿Se queda? Puedo hacer así. Da igual, ¿no? Ya, pero entonces no se va a volver a abrir. No me jodas. Primero nos quitamos a los... No. Va a estar jodido, ¿eh? Mierda. Me están curtiendo el lomo, pero que flipas. Vale, han sido ya los dos. Vale. Hostia, y le tengo que meter así. ¿Será este tío el mago? ¿No? ¡Ay, mierda! Bueno, ya nada. ¿Y este pavo de qué? Esta es la mejor puta habilidad, ¿eh? No. Vale. Bien, 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 bien. Joder, es que me da... Qué rango más grande tiene el cabrón, ¿eh? Llaves a ver sagrado. Esto nos abre una zona que había por en medio. ¿Os acordáis? Dice, llave refinada con el emblema de los archivos sagrados. Parece emitir un aura oscura. ¿No creéis que este tío seguramente sea el... El pibe que hemos leído? A lo mejor es el... O a lo mejor no, no lo sé. O es un erudito del saber. Ah, mire, por abajo podías ir, pero claro. Pero vale, vale, bien, bien, bien. Bueno, lo hemos conseguido. Creo que ha sido una muy buena gestión, ¿eh? Y esto no parece un puzzle. Esto de aquí a lo mejor... ¿Lo veis? Rollo de que a lo mejor puedes ir para ciertas zonas y demás. Vale, me gustaría ir por aquí. ¡Ay, por aquí hemos visto! Vale, pues lo que tenemos que ir es por aquí realmente. Vamos a ir todo a la izquierda. Ahora tenemos la llave. Con lo cual cuando hagamos así nos dirá... ¿Ves? Tiene la llave y nos dejará abrir. ¿Vale? Bien, 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 bien. Vale, pero me interesa ir hacia la derecha. Sí. Ir primero al árbol, guardar y ver qué pasa. Por ahí arriba también podremos ir a alguna zona. Aquí guardamos, pillamos vida y toda la pesca. Seguramente que por aquí tiene que haber un TP, yo creo. Ahí está. Vale. Vale, tenemos 1400 pinchitos. ¿Vale? Vosotros no los veis, pero ya os lo digo yo. Tenemos 1425 pinchitos. Así que yo creo que lo suyo va a ser irnos al refugio y ver qué podemos hacer con ellos. De hecho, vamos a ir a la zona de lo de los jarrones y a ver qué nos dan por ahí. Creo que esta zona era por aquí, ¿no? Sí, aquí. Tío, y que el pavo este del... El pavo este siempre me pilla con el este, ¿así? Qué guapo lo del tiempo, ¿eh? Creo que es el mejor amuleto, tío. O por lo menos un amuleto que le estamos sacando bastante rendimiento. Es un amuleto que cuando haces una defensa perfecta, hace como un orbe que detiene el tiempo. Pensaba que tenía más tarros, la verdad. Cada vez esto se va ampliando, ¿ves? Vientos malditos son en el campo de batalla. Dos príncipes entre los inmortales. El príncipe peón llevado en contra de su voluntad. Corazones oscuros en el reino. Está guapo. ¿Vas a seguir estudiando? Dale, duro. Ahí. Vale, 1500 pinchitos. Bueno, no son muchos, pero vale. Ya. Muchos de vosotros lo querréis jugar, ¿no? Nada, nada. Ya sabéis, coño. Como siempre digo. Mejor que os lo veáis. O sea, que lo juguéis, quiero decir. Tío, de verdad. Claro, es que eso tiene que ser para atrás. Para atrás y lo hace mi primo. ¿Vale? Hay que acostumbrarse, tío. Ese enemigo es que se me da muy mal, tío. Es de los que peores llevo siempre. Vale, ¿esta señora qué tenía para comprar? Tenía lo del rey Hanmin y robustez. Que no es que me convenzan. Ah, teníamos esto. Es verdad. Estábamos esperando un poquillo para ello. La eficiencia de poder más tres. Que esto sí que podría hacerlo ya. Y la de poción adicional. Creo que voy a esperar. Nada, pues vamos a esperar para la poción adicional. Vamos, vámonos. Y cuando tengamos. No voy a entrar ni en el herrero. Que sé que el herrero también tiene cositas. Vamos, la herrera, mejor dicho. Vale. Vamos a seguir donde estábamos. Sí, no, por aquí. Tenemos dos opciones, tanto para la derecha como para la izquierda. Creo que voy a ir para la izquierda. Sí, creo que voy a ir por aquí. ¿Sabías que fuiste el primero en streaming? No, no fui el primero. Fui de los primeros. Pero no el primero. Si no me equivoco, creo que Mellow, por ejemplo, lo streameó un día antes también. Y creo que hubo por ahí Peña que también lo streameó por la Lemoski también. Que tiene un canal de... Que tiene una cuenta bastante tocha. Tiene una cuenta bastante tocha de... De Instagram. Pero por Twitch no le ve mucha Peña y también. Claro, pero ¿ahí cómo llegamos, tío? No, esto creo que va a ser por abajo, tío. Es que... No, claro, esto es con el doble salto todo el rato. Es decir, no es imposible. De hecho, ahí me va a nadar. Como elija esa mierda. A no ser que... A ver, ¿puedo hacer esto? ¿Cómo? ¿De pronto... ¿Transparente o qué? ¡Eh! ¡El puzzle! Vale, si no me equivoco, era... Este. Claro, tío. Pero es que era ese... O sea, era como una T. Realmente era... Era eso. Joder. Y pero era también para... Para la derecha. Joder, pero es que ¿cómo coño lo hacemos, tío? ¿Qué? Un momento. Pues que no tengo nada claro, ¿eh? Creo que voy a tener que volver a ir a la sala. Ay, no, pero tengo que... Vale, vale, vale. Creo que lo tengo, ¿eh? Aunque va a ser una paranoia. No sé si voy a poder hacerlo así. Es que es solo cayendo. Creo que me... Es que me va... Me va a seguir dando. Ahí, pero va... Me contaría los dos, ¿no? Sí. Nada, me contaría de hecho el de abajo. Joder. Di que me lo sé, tío, pero... No, coño. Para el otro lado. Es justo eso. Vale, eso que acabo de hacer. Creo que es así. No, coño. Pero el último no, hostia. Que no me ha dejado hacerlo, tío. Vale, aún así voy a asegurarme. Y ahora venimos. Ahora está todo el mundo jugándolo, claro. Porque ya es el día 15. Ya está con el early. Esto era... Abajo a la derecha. ¿Veis? Justo, es como yo decía. Ah, no. No es como yo decía, es al revés. Vale, o sea, es... Me voy a apuntar, eh. Me voy a apuntar. Hostia, tío. Me he cerrado tan... Soy un gilipollas. Me he cerrado tan fuerte el... Caperuzón del este. No, pero póntelo aquí. Vale, es... Clique, 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 clique. Vale, ya está. Está igual, sí. En memoria me lo sé. Vámonos. Pero sí, sí, está siendo un juegazo, tío. Para allá. Vale. Tiriririri. Vale. Entonces, la idea es... Vale. Esa es la idea. No, hijo de puta. Joder, me ha faltado el central. Vale. El caso es que me consigo... Mmm. ¿Y si lo hacemos al revés? Bueno, ya voy a intentarlo así, pero creo que al revés va a ser mejor. Por favor. No. Joder, macho. Es que... Me quiero tirar desde abajo sin... Desplazarme. Vale. Ahí está. De acuerdo. Sí, han conseguido el rollito de los Prince of Persia, sí y tal. ¡Oh! Una ranura de amuleto. ¡Qué de puta madre! Una ranurita de amuleto, tío. Muy, muy bien, eh. Esto nos asegura cositas y combinaciones guapas. Vale, pues está hecho. Genial, tío. Nada, pues el tema es que para ir más adelante... Esto está chapao, ¿no? Vale. Para ir más adelante por aquí vamos a necesitar el doble salto, así que nada. Tío, están tardando en darnos el doble salto, la verdad. Es que claro, por aquí yo puedo... Nah, nah, nah. Sin doble salto lo lleve. Eso es imposible, sin doble salto. A ver, igual con un poquito de pericia, pero... Lo veo un poco loco. Nah, nah, yo creo que no. A ver... No, nah, imposible, imposible. ¿Y por qué? Tendría que hacer así, ¿no? Nah, nah, imposible, imposible. O sea, puedo dejarme ahí la esta... Pero ahí ya es que me daría. Es que ahí no... Doble salto. No, no se puede, no se puede. No pasa nada. Vale, por aquí me puedo... Vamos a aprovechar y vamos a meternos algún amuleto simple de uno, ¿no? Porque los que tengo puestos ahora recoge cristales desde lejos. Este ave que no gasta. Tenemos bendición más uno. Luego tenemos... Aumenta en gran medida el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire. Está muy bien. Me puedo poner el de antiveneno. La acumulación no estaría mal tampoco. Esquiva en el acto los ataques con... Hacia arriba R2 y te sitúas detrás del enemigo. Esto es una fantasía, ¿eh? Aumenta ligeramente el daño del ataque del pico de Azra. No está mal. Aumenta ligeramente la potencia del ataque cuerpo a cuerpo. La salud al máximo. Bueno, muy situacional, pero me puede rentar. Convierte una pequeña cantidad del daño recibió en acumulación de Azra. Vamos a pillar ese. Veo. Se te acaba de grasear el geometría. Ni tan mal, ¿no? Vale, vamos a ir a la derecha del todo y seguimos por ahí. Hay que ir pillando habilidades. O sea, ya nos han dicho que nuestro objetivo ahora mismo es pillar más habilidades. Vamos tú. Oye. Te había buqueado, tío. Vale. ¡Ah! Los archivos sagrados. Yo por aquí nos dijeron que había una habilidad, ¿os acordáis? Vale. Por ahí abajo tenemos cositas. Y por arriba, ¿qué coño tenemos? No llegamos, ¿verdad? Sin el doble salto. A no ser que... Uh, ahí tenemos que llegar. Uy. Anda, que no. Bueno, una gran cosa. Ah, vale, por aquí abriremos. Vale. Vamos... Sí, vamos a ir por aquí primero. A ver qué hay. ¡Coño! Este es el malo de pequeño. Como una piedra que rebota en el agua. ¿Dónde está tu padre? Se fue por tabaco. Se parece un poco a la voz de Ron en Harry Potter. El príncipe de las persianas. De los stores para los amigos. ¡Ayúdame, trepan! Se me suben por encima. Está a tu servicio. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Abrimos esta zona, tío. Vale. Nos comunicamos por esta zona. Vale, vale, vale. Ok. Esto era donde estaba la subida con el ascensor. Y luego podíamos tirar para acá. De acuerdo. Vale, está bien. Vamos a volver tras nuestros pasos y a bajar. El doblaje del niño está un poquito... Bueno, puede ser que está un poquito chiqui. ¡Hostia! ¿Y esto? Coño, ¿y esos enemigos? Son kamikazes. Vale. No, subir no. Bajar. Era bajar. Era bajar. Vamos. Vale. Uh, parecen archivos, ¿eh? Puede ser que aquí haya un bicho, un malo. Mira, está en la carta número 2. Dice, querida madre, te ruego que me perdones en el considerable tiempo que ha pasado desde mi última carta. Los deberes que me encomienda el maestro Benham me han absorbido por completo. Lamento informarte de que me es imposible en este momento haceros una visita. El maestro Benham, consciente de la importancia de nuestro deber en los archivos, ha denegado su consentimiento. La responsabilidad que me ha confiado requiere de mi presencia a su lado. Descubrimiento del libro al que te hablé de mi carta anterior ha provocado una metamorfosis en el maestro Benham. Por desgracia, apenas he desvelado información en alguna sobre su contenido, salvo por su título, el libro del conocimiento infinito. Debo confesar que, durante mis primeras incursiones en el mundo académico, habían llegado a mis oídos rumores sobre esta obra. Mi antiguo mentor se abstuvo firmemente de profundizar en el tema. Remordimiento mancha ahora mi alma por haber encontrado este volumen místico. Antes se creía que no era más que un mito, pero ahora está en nuestras manos. Es una obra incompleta, con miles de páginas vacías. Maestro Benham, consumido por una obsesión insaciable, se haya atrapado en las enigmáticas agarras del poder de este volumen, cuya fascinación impregna todos sus pensamientos. Que la calma reine en el santuario de nuestro hogar. Con todo mi amor, te quiere Goudard. ¡Eh, la chavala! Me va a vender un mapa que ya tengo por completo, pero bueno, vale. Ok. Vamos, prácticamente, yo creo. Pero bueno. A ver. Que veamos, es el archivo. Prácticamente, vamos. Menos esto que ahora iremos. Y estos dobles altos no se puede, pero sí, sí. Ah, bueno, pero estas zonas no las tenía. ¡Uh, mira qué guapo! Y esto, ah, vale. Esto llegaremos por la otra zona. Mucho, mucho más adelante. Ahí en lo alto puede que haya algo. Aunque el pájaro no está pillando. No, piaría, vale. Claro, es que te recuerda al de Harry Potter, ¿a que sí? Al de ayuda. Vale. Estamos. Estatua rudimentaria, imagen de Chamross, toscamente tallada. Muestra la siguiente inscripción. Para mi hijo recién nacido. Vale. Simple. Vale, por aquí podríamos bajar. Oh. Los inmortales, protectores de Persia. Estos guerreros de élite llevan siglos protegiendo Persia. Están bien entrenados en combate y estrategia y se les considera invencibles. Su simple presencia en el campo de batalla hace que los enemigos huyan despavoridos. Qué guapo los fondos, tío. De verdad, el apartado visual del juego me gusta mucho. Habrá un combate aquí. Sí. Hostia, otra vez con estos. No son trucos, son una versión mejor. Ya veremos si eso es cierto. Ya veremos si es mejor. Compartimos el mismo objetivo. Pero solo yo puedo cumplirlo. Dame tus poderes. Dame tus poderes, primo. Toma. ¿Quieres mis poderes? Toma. 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 Hijo de puta. Toma. Hechiseo ya. Wow, sencillito. A ver, vengo de enfrentarme a dos. No, a dos o tres de estos. O sea, que... Tú verás. Dile al puto pájaro que se pire, que no, coño. Dice, ejecuta un poder ataque de tajo cruzado por encima de Sargon. Es muy útil contra enemigos voladores. Se puede activar desde el suelo en el aire. Me recuerda un poco a la habilidad de Hollow Knight también que tenía, así de... Seguramente. Vale, y me la puedo equipar también. Pero el problema es que si me la equipo, claro, es una en el 1 y uno en el 2, ¿no? Es que no me interesa, tío. Es que a mí esta me está gustando mucho, ¿no? Ah, en el árbol. Vale. A lo mejor te puedes activar más, ¿no? Yo creo más adelante, ¿no? Habrá más. Nada, aquí no hay nada más. Vale, esto era solo para... Para poderes. De acuerdo. Vale, podemos ir aquí a esta zona que tampoco hemos ido ni a esta. Seguramente, bueno, podemos. Digo, podemos de... Podemos de que pienso, creo, que se puede. Y luego nos queda esta que tampoco me he metido ahí. Pero vale. Tío, es que el juego te... No te obliga, pero sí que te deja esa sensación de... Muy buena, ¿eh? Bien hecho por parte del juego de... De sentirte un poco perdido y decir, es que tengo que ir a todos los lados. Vamos a curarnos. Hostia. Pero loco. O sea, de verdad, se queda un pixel. El caso es que el pájaro sigue piando, ¿no? Sí, por aquí cosas, ¿eh? Aunque bueno, ya hemos visto que más de una vez que se buguea, ¿eh? Así que tampoco nos tendríamos que volver muy locos. Ah. Cómo me ha hecho el lío, pero como Dios, ¿eh? ¿Dónde vas, hijo de puta? Cómo suena, ¿eh? Está muy bien hecho el efecto y todo. Vale, por abajo hay cositas, ¿eh? Ahí hay un malo. Ahí lo tienes, ¿vale? Guay. Hola, te pongo de fondo mientras me hago la cena. Oye, pues ni tan mal. Nikes, hazme algo, hazme algo, porfa. Hazme una cena también. Yo también quiero una. ¿Qué toca hoy? Ay, hijo de puta, ¿eh? Los cabrones. Que estoy ardiendo, que estoy ardiendo. No hay nada más por aquí. ¿Cómo que L? L, ¿qué significa? Es un idioma de ahora de... De las personas jóvenes como tú. No entiendo. La de mi... Pero bueno. En fin. Estamos... Este... Este canal está cogiendo una tendencia de faltarse al respeto muy grande, ¿eh? Esto yo no sé, ¿eh? Yo aquí entiendo que... Un momento. Ah, vale. Desaparecen los pinchos. Entiendo. Vale. Ya, ya. Que le he dado sin querer al Sisi, claro. Cuéntaselo a otro. Lo que me has dicho, ya te vale. ¿Esto es por aquí o no? Ah, no. Soy un gilipollas, ¿verdad? Sí. La respuesta es sí, ¿no? Ah, no, no, no. Muy bien. Pero entonces... O sea, aquí no hay nada. No hay ni una puerta. Ni hay nada, ni... Ah, sí, vale. Pero por aquí no podía... Vale, vale. Entiendo. Vale. Un momento. Vale. Puerta secreta. Oh, pinchitos. Vale. Con 2.500 pinchitos nos damos una... Vale, me faltan 500. Ok. Atácame, atácame. Vale. Mientras que me tiren ahora, que tenemos las estas, mejor. Ah, que me han dado. ¿Qué coño? Vale. No. Date vida. Uf. Su puta madre, ¿eh? Vale. Vale, pensé que... Ah, un tarrito. Vale. Joder, que no veía nada, tío. Qué guapo, ¿eh? Abajo solo hay pinchos, ¿no? Sí. Pinchos y desesperación. Literal, el resumen de mi juventud. Tío, sigue pi... Piándola, el puto pájaro este. ¿Habrá algo por aquí abajo? La madre que te parió. ¿Dónde? Que entendería que es abajo, pero... Eh, claro, el pájaro pilla, pero no te dice dónde. Cosa que es entendible. No, pero eso es porque tiene que estar cerca, pero vete tú a saber dónde. Por aquí ya estuvimos. Es que el juego está lleno de secretos, ¿eh? Ah, vale, por aquí también he bajado, ¿no? Sí. Aquí no pilla nada. Uy. Tiene muchas cosas de celeste el juego, ¿eh? También. Ah, vale, arriba también había cositas que ya las cogimos. ¿Y esa puerta? Esto ya lo leímos, si no me equivoco. Ah, vale, esto era solo para acá. No, pero aquí no era, entonces. Pero por aquí tampoco era. No, aquí no pilla, ¿eh? Nada, ni idea. Porque hay muchas veces que se buguea, ¿eh? También. Uy. No, porque aquí ya he estado. No, ni idea. Vale, nos vamos de aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Venga, va. El siguiente paso. Venimos de ahí. Podríamos ir a esta zona. Yo creo que sí, va a ser lo suyo. Vale, bajamos y hacia la izquierda. Vale, por arriba y cositas. Mierda. Me he calentado ahí, ¿eh? Bueno, igual porque aquí hay un árbol. Aquí se supone que algo tiene que haber. El caso es que tiene que estar cerca de... Uh. Uh. Coño, y eso no lo cogimos. Porque no pude, claro. ¿Y por qué no pude? Si es aquí, simple. Vale. Ok. Un amuleto. Eh... Dice, aumenta ligeramente la potencia de los ataques con espada estándar. Equípate con tus amuletos. ¿Con espada estándar? Uh. Esto significa que habrá otras espadas. O son los ataques estándar de la espada. No los cargados, ¿no? Entiendo que será algo así. Pues eso no lo pillé, tío. Pero tenía que haberlo pillado hace ya un tiempo, yo creo, ¿eh? Vale, por aquí nada. Vamos. Estoy jugando un poquito con la vida, pero... Bueno, ahora vamos a llegar a un árbol, seguro. Sí, ¿no? Vale, aquí está el TP. Y aquí está el árbol. Vale, pues ya está. Vale, pues vamos a ir a la izquierda a ver si podemos bajar todo. Y ver. En amuletos tenemos ya... Vale. Nada. Hombre, un aumento de ataque estándar no es ninguna gilipollez, ¿eh? ¿Momento? Pero claro, ¿qué te quitarías? Si acaso el de los pinchitos, ¿no? El de la pequeña cantidad cuando recibimos. Y es que no tengo ninguno más de uno que sea... Yo creo... Y este, entonces. Nah. De momento espero. Para no enterarme de mucho. Normal, normal. A ver. Yo, como siempre digo, tronco. Si lo vais a jugar vosotros, no seáis estúpidos. Aprovechar, disfrutarlo vosotros y demás. Y nosotros en... A ver, yo pretendo hacer como tres o cuatro directos más, yo creo, del juego. Hasta pasármelo. Y luego le metemos a... A otros. Y ya está. Así que... Joder. Que la experiencia no se arruine, claro. Una mil y una. No tienen sentido contar las noches. Hostia, esto antes no podíamos leerlo, ¿no? O no podíamos leerlo o, desde luego, no estaba yo aquí para ello. ¡Ah! Es que hay partes del mapa que te ponen como que las has explorado, pero realmente no. Una línea recta es un viaje. Eso sí que lo leímos. Me acuerdo. Pero mira. Ahí nos habíamos dejado otro más, así que guay. Vale, estas son las movidas de que tal. Pero yo tengo que ir para la izquierda. Se supone que por aquí, por abajo. ¿No? No sé. Y aquí no hemos estado, tío. Vale. Vamos a ir para la izquierda. Haces el... Pues mira. En cuanto llegamos a 2.500 pinchitos. De hecho, yo creo que entre los tarros que ya hemos desbloqueado y demás... ¡Ahí va! ¡Qué gilipollas! Que era al revés. Esto de saltar normal, ya. Eso solo... En fin. ¿Eh? Oye, falso. Ah, y eso podemos llegar ahora. Pues mira, hemos hecho bien en venir ahora. Dice, los genios no son dioses ni mortales, pero poseen poderes únicos. Pueden elegir el camino del bien o del mal. Muchas personas piden ayuda a los genios que no han elegido el camino de los demonios. ¡Hostia puta! ¡Volver va a ser el camino! ¡Volver va a ser una movida, eh! ¡Ay! Pensé que llegaba. Bueno, por nada. Me va a matar al final. ¡Joder! Vale. Con calma. Con calma, con calma, con calma. ¡No! Vale. ¡No, pero no salte para atrás, hijo de puta! ¡Salta normal! La primera vez que aquí, mirando así... Bueno, ya está. Más fácil que nada. No sé por qué coño estaba intentando hacerlo... Lo más difícil del mundo. ¡Wow! Conseguido. Vale. Vale, pues hemos pillado otra monedita de Ajerges. Al final, como estamos explorando tanta zona, pues quieras o no... Vale. Esto es... ¡Ay! Podría haberlo hecho mucho más fácil habiendo hecho el recargue de la habilidad esta. Al entrar y luego haber vuelto del tirón habiéndole dado solo un botón, ¿sabes? Pero bueno. Unas cosas que si las piensas... Pero bueno. Estoy yo para pensar. Vale, pero esta zona está finiquitada, ¿no? Allí arriba no hemos llegado porque nos faltaba el doble salto. Cada vez más cerca del VIP. Cuando os cuente lo del este... Ya veremos. Vale. Ahora sí que podemos entrar a esta zona, ¿eh? Y yo creo que ahí va a ser donde nos van a dar las habilidades. Así que... Vamos para allá. Ahí va a haber un enfrentamiento, ¿eh? Hay un símbolo además. Así que está al lado de lo de los árboles. Ahí se vienen hostias. No hagáis planes. Se viene vos. Es una pena porque no me va a dar para todavía el... Un frasco más. Va a estar cerca, pero no subiendo. Vale, esto por aquí abajo. Eh... Esa zona fuimos, sí. ¿Hay algún árbol por aquí cerca? Ah, no. Es el que nos está indicando el este. Tío, mecánicamente el juego me parece una cosa loquísima, ¿eh? ¿Este lo leímos? Dice, los magos han estado en el mundo desde el principio de los tiempos. Los miembros de este grupo ancestral ya están ganan por su profundo conocimiento de los dioses y la magia. En los archivos hay muchas tablillas escritas por magos, pero pocas han sido descifradas. Vale. Aquí está la luna. Sí, pero este ya lo hicimos. Este es el primero de la luna. Bueno, se viene movida, amigos. ¡Joder! Ese primero siempre me lo como, tío. Me lo calza. ¿Estamos? No me robes. Es que... Este año hay nuevos puntos. Que son con el nuevo bot que tengo que meter. Todavía. Vale, estamos en la prisión. Vale, hay bichillos. Estos tíos no llegan. Vale, yo tampoco te puedo dar. Sí, pero así sí. No merece la pena ni gastarse... Ataca sin avisar. Vale. Hostia, ha bajado y ya no puedo subir por aquí. Vale, pero puedo por aquí. ¿Esto será de doble salto? Ah, no. Vale, de gratis. Creo que tenemos con esto... Uh, casi. Yo creo que ya tenemos, ¿eh? Con lo de los frascos y demás... Yo creo que sí, que prácticamente tenemos. Vale, esta es la misma puerta de lo de la llave. Vamos a ver por abajo, ¿eh? Que todavía quedan cosas. Pasatiza, ¿ha venido mamá ya? Vale, 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 ya vamos. Un momentín. Que ha venido ya mi madre. Si se me permite. Sí, sí. Vamos a saludarla, va. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Gracias. 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 Y esta es la de Play. Sí. Y esta es la de Play. A ver, vamos a dar un vistazo. ¡Ya has terminado la cena! ¡Joder! Y yo aquí con más hambre que Dios. Que es que yo he comido a la una hoy. Mira qué guapas las portadas. Esta revista tiene unas portadas muy guapas. Mirad. ¿Veis? Está bastante guapa, eh. Con Suicide Squad. El que no parece que vaya a ser un gran juego, pero... Pero sí, sí. Y esta es la de GTM. También es una revista que tiene una ilustración muy, muy guay. Una maquetación y demás bastante guapa. Creo que esta había que elegirla y no la elegí. Muy posible. Bueno. Esta no está mal. No es... No la elegí, tío. Yo creo que no elegí esta portada. Vamos, que sí que la elegí y no elegí esta portada, pero... Yo que sé. Me da igual. De hecho, a ver cuáles había. O te envían láminas. Puedes elegir entre varias portadas. Y me ha venido la del Tekken. Bueno, está mal. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Está guapa también. Pero... Igual es que este mes no había gran cosa o... Me equivoco yo. Ah, me pica mazo el ojo. Esto es una... ¡Oh! Dios, qué sensación más rica. Rascarse el ojo. En fin, una cosa. No tengo aquí las... Tío. Mira que tengo todo. Que no tengo nada de mierda en el cuarto. O sea, en la mesa y todo eso. Está todo diáfano. Pues no sé dónde cojones. He dejado las tijeras. Igual están atrás. Un momento. No sé dónde dejo las tijeras. En fin. No pasa nada. Tenemos un destornillador. Dime que no llevas 5 horas de yachate. No, no, no. Estamos jugando. Estamos jugando. ¿Sabes ver la categoría o qué? Las portadas eran estas. Y bueno, no eran gran cosa las portadas este mes, pero... Estaba el de Another Call. Esta. Y luego, hombre. Hubiese elegido esta. Tampoco... La de Laika Dragon tampoco gran cosa. Me gusta. Bueno, está bien. Veamos. Las de este mes sí que tengo que elegirlas. Así que... Pero te viene un póster. De Nier Automata. Para las pajas. Bastante guapa, ¿no? Bastante guapa, ¿no? Ole el Tekken. Yo es que... No le meto mucho... Bastante golfo. En papel grueso. Sí, sí. Eso sí. El póstercito está muy bien. Ese Kai Kun. Vale. Vamos a ver. Vamos a continuar. Venga. Tú sí que molas, Poti. Tú sí que molas. Tú sí que molas, Poti. Lo sepas. Lo sepas, ¿eh? Sus pinchos, su rajo. Vamos. Ah, tío. Tengo una heridita en la nariz. Horrible, ¿eh? Lo peor del mundo. Lo peor del deporte. ¿Qué haces? Sacándome un moco. El polo más gitano. El polo. El polo más gitano. Dos puntos, el polo. No hay más. ¡Sin más! ¡Vale! Estamos por aquí. ¿Liberamos a estos chavales? Hombre, cabrón. Si te he liberado, tío. ¿Por qué me haces eso? Eres un mierda. Vale. Vamos a leer un poquito. Dice... Vale, por aquí abajo tiene que haber cositas. La cocaína, ¿no? Como hace... ¡Eh, eh, eh, eh! Tío, hijo de puta. Además es que te quedas aquí agarrado. Ah, nada. Dejate de gilibollezas. Cadenas rotas. Los ladrones e incluso simples visitantes se enfrentaban a castigos especialmente duros. Solo los más afortunados conseguían escapar. No hay nadie. Nadie. Ah, vale. Podemos tirar para abajo. Vale. Bueno, claro. Es que como es la prisión... Hombre, esto tiene pinta... Ah, no. Pero esto se rompe por el otro lado. Entonces, si se rompe por el otro lado, podemos entrar. De alguna manera. Ah, por aquí arriba. Son unos cabrones, tío. Te ponen ahí a los bichos esos. Vale. Hostia, lo que tarda en atacar. Lo que quería hacer todo el rato, tío. Claro, del 1 al 10, porque este puto juego es un 15. A morir. Tremenda hostia eso, eh. Dice, el carcerero me aterra. Oye incluso el más débil de los susurros. Llego y escucho a este puto juego, es un 15. Es que es un 15. De verdad, es un juegazo, eh. Es un putísimo juegazo, tío. Vaya época para que te gusten los videojuegos, tío. La verdad. Vivimos en la mejor época. Vale, por aquí va a haber hostias, eh. ¿A cuánto está el juego? Creo que está a 50 pavos, ¿no? 59 la edición que te permite jugar ahora. Vale, porque el juego como tal sale el día 19. Pero es jugable desde hoy. Ah, qué cabrón. A estos tíos les tienes que pegar desde aquí. ¿Vale? Mejor. Desde este plano. De la realidad. Tío, lo estás haciendo al revés, zorra. Es pum. Vale, ya está. Guay. El de Traumaturge. Pero ese salió hace tiempo, ¿no? O no. Todavía no ha salido. Ahora tenemos los videogames. ¡Coño! No. Hijo de puta es. Pero tío, ¿esta fantasía? Bueno, pues nada. ¿Pero con qué me ha dado? Tío, me está jodiendo. Me está jodiendo. ¿Qué me va a matar? Encima hay una explosión ahora. Que se está curando. ¡Pero qué coño! ¡Qué área tiene! Vale. ¡Qué rabia! ¡Seguro que estoy en Narnia! Vale. Estoy tan lejos. No pasa nada. Es que esos son bastantes. Son bastante poderosos. Acordaos que son de los... Es de una misión secundaria. Que son unos 7 o 8. Y tienen mucha vida. Pero bueno, es lo que hay. ¡Ay! ¡Qué mal! Hay que estar fino, tío. En el combate. Si es que no queda otra. Un poco lejos, pero bueno. Nada. Llegamos en nada, eh. Tampoco pasa nada. En haber utilizado las... Eh... ¿Lol? Vale. Ya. La respuesta a esa pregunta es sí cuanto antes. ¡Eh! ¡Zorra! No. Como mola el saltiño ese. Anda, chaval. Qué guapo que cuando te encuentras a esos... No puedes matarlos... Eh... Menos en los momentos en los que te atacan. Eso sí. Joder, tío. Vaya áreas. Me va a matar otra vez, tío. ¡Joder! ¡Sí, hombre! Oye. Oye. En fin. Me tiene hasta la polla el bicho este, eh. Ahora, ¿no? Bueno, va. Vale. Vale, uno menos. Parece que está guapo. El combate está muy, muy, muy guapo. De verdad, eh. Todo en este juego está muy bien. Insignia de Persepolis. Koros es un rival político de la corona y líder del grupo de la oposición de Tomiris. Sin embargo, consiguió obligarle a unirse a los hombres de Ardasir para poder vigilarle de cerca en todo momento. No sé leer. Ahora bien. Es muy satisfactorio, de verdad. El combate está muy bien montado, además. Y la exploración está increíble. El mapa es gigante, de verdad. Es que es un 9,5 o 10 este juego, eh. Que no es coña, eh. Nadie oye mi grito. Solo quedo yo oigo sonidos extraños. La ciudad está embrujada. Ah, ni mucho menos, tío. Al revés, poti, tío. Agradezco a gente como tú. Solo a gente como tú, te imagino. El apoyo, tío. El apoyo. Ojalá poder vivir de esto más tiempo y mejor, claro. Al final la ambición está ahí, pero... Estoy muy contento, tío, de... De lo que tengo y lo que hemos conseguido. Joder, es la hostia. La carta número 4. Del pavo este. Pues son muy largas las cartas estas, eh. Querida madre, te ruego que trates esta carta con sumo cuidado y protejas su contenido como si fuera un tesoro sagrado. Manténla en secreto, ocultasela incluso a mi venerado padre. En ti, querida madre, deposito mi confianza. Yo no puedo conceder el título de maestro a Venan. En su lugar, un terrible espectro ocupa ahora mi percepción de él. Los actos que me ha obligado a acometer. El camino que he tomado. Impulsado por una búsqueda incesante de conocimiento, Venan se dedicó sin descanso al estudio. Renunció al sustento y al reposo. Desgraciadamente, el precio a pagar fue muy alto y perdió la vista. Así fue como, aprovechando esa oportuna circunstancia, reuní mis últimos vestigios de valor guiado por una mezcla de desesperación y esperanza y, con el mayor de los sigilos, escondí el manuscrito maldito entre los recovecos laberínticos de la biblioteca sagrada, donde se mantendrá salvo de todo descubrimiento. Para ello, utilicé una pluma del mítico Seymour, una reneza con una importancia sin par. Te juro por mi alma, querida madre, que no la robé. Aún así, temo que caiga sobre mi castigo por haber tenido la osadía de emplear un objeto tan valioso. Con esa pluma celestial, y en las últimas páginas del impido volumen, grabé un poderoso encantamiento que actuará como un mecanismo de seguridad, aniquilará a Venan si se atreve a poner las manos sobre el execrable libro. Venan, transformado en un ser monstruoso, ha quedado atrapado en los pasillos de los archivos sagrados. Es el que me ha enfrentado ya. Condenado a vagar por ellos, prisionero eterno de una insaciable sed de conocimiento. Su alma maldita, aprisionada para siempre entre los reinos del saber y la perdición, es un recordatorio escalofriante de los horrores ocultos que esconden esos volúmenes prohibidos. Si estas palabras llegan a ti, querida madre, te suplico, encuentres una forma de enviar ayuda al monte Kaf. Por favor, sálvame de este lugar inmundo. Te lo ruego, madre, concede tu perdón misericordioso por cada transgresión que he cometido. Diles a Alina y a mi querido padre que los amo. Espero que mi alma encuentre la redención y que nos volvamos a reunir una vez más. Te quiere Goudar. Y nada, este tío pues acabó preso, ¿no? Aquí. Vale, esto no lo podemos romper todavía. Me gustaría hacerle una foto, tío, pero es que no tengo nada... O sea, no puedo quitar ninguna de las fotos que tengo, yo creo, puedo quitarlas. Hombre, esta es como muy evidente, que es un... Vale, voy a quitar esta. Si hace el... Ahí. Vale, que esto es un salto doble. Vamos a eliminar este recuerdo. Y aquí hacemos una fotillo, ¿vale? Pum. Esta fotillo se queda en el mapa también. Y entonces nos recuerdan que ahí podemos hacer cositas, ¿ves? Son la hostia, tío. Vamos aquí. Pero sí, sí. Estoy muy contento del trabajo últimamente que estoy haciendo. Pero bueno, hay que ir a más. Eh, mierda. No estoy tan contento, entonces. ¡Los putos pájaros! Ya me he calentado, eh. Joder, que no la había visto. ¡Ay! ¿Y eso? ¡Joder! ¡Uf! Le quedaba un toque solo. Pues hasta puntito, eh. ¡Ah! ¡Otro! Vale. Estos pétalos son para incrementar la salud. Me faltan dos. ¡Qué guay! Vale, tío. Pues esta zona hecha. Me quedo un poquito tiritando, eh. De salud, pero bueno. Ahora lo arreglamos. Vale, vale, vale. Cositas. Vale, ahora para la izquierda y a ver que nos encontramos. Se aproxima un ejército con intención de atacar. No nos dejarán salir a luchar. Primero vamos a ir abajo. No voy yo con todas las de... Lo siento. Lo tengo que pegar. Porque con la habilidad de darme vida me viene de puta madre. Igual aquí va a venir algo complicado también, eh. ¡Sí! ¡Algo complicado! ¡Un puto árbol! Vale, tío. De puta madre. En cuanto tengamos un TP, eh. Tenemos que ir a pillar un este de vida. Vamos. Se viene rayado el pavo ese. Y esto vamos a ir a una zona nueva, yo creo, ¿no? Ciudad baja. Aquí es donde vivimos tú y yo. Somos clase baja, ciudad baja, ya sabes. ¡Oh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Más fragmentos de memoria! ¡Qué de puta madre! ¡Más fotos! ¡Vamos! Vale, tenemos... Eh... ¿Cuántas fotos más? No te lo... Dos más. Bueno, poquitas, pero vale. Mejor que nada. Si aproxima un ejército con intención de atacar, no nos dejarán salir a luchar. Es otra vez el mismo escrito. ¡Uh! ¡Qué pintilla! ¡Ah! Y esto va a conectar con esta otra zona. Vale. Hostia. ¿Y este? Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Tú, hijo de puta. Es que no les veo, tío. ¿Tienen mazo? Eh... Me matan. No sé si le llegará a dar, eh. Claro, aquí tendría que ponerme la habilidad de atacar para arriba. ¡Uh! Me los he hecho a los dos. En fin, sacadita. Vale. Es que... Por aquí hemos... ¡Ah! Claro, es que hasta aquí no podíamos venir. Ya poco a poco le voy pillando el rollo. Vale, poco a poco le voy pillando el rollo a estos tíos, eh. Vamos a abrir la zona esta. ¡Oh! Vale, esta chavala nos dará el mapa. Bien, 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 bien. Vale, pues ahora es hacia la izquierda, eh. Ahora es hacia la izquierda. Nos va a dar el mapa, entiendo, de esta zona, ¿no? Vale, es un mapa pequeñito. Y como veis hay poca cosa. A lo mejor aquí hay un combate o algo con habilidad. No lo sé. Ya veremos. Vale, ya podemos entrar por aquí. Genial. Conectamos una parte, que es la parte del principio. Tú, cabrón. Claro. ¿Y por qué vuelve a estar este hijo de puta? De gratis, tío. O sea, como esta tía me ha dado los... Van a estar los águilas. Las águiluchas. Hostia, la sombra me ha engañado, tío. Eh, lol. Tío, me cago en Dios. Eh, sí, claro. Qué guapas las habilidades. Ya, tío, pero es que... Nada, de gratis. Hasta luego. Paso, tío. ¿Para qué coño me voy a enfrentar a ese bicho? Si es que no me vale para nada. Está todo el rato volando. Cuando tengamos el doble salto... Te podrás enfrentar un poquito mejor a esas águilas. Pero es que mientras tanto, si no... Vale, vale. Voy pillando el rollito a estos, eh. Y ya está. Estoy yendo por aquí. Creo que por aquí vamos a tener algo, eh. Pero no lo sé, eh. Tío, lo grande que es y no le llego a dar bien. Mierda. Sé que le pillaba, tío. Me estás tocando la polla. Vale, por fin. Joder. Oh. Una nueva... Equipación. Carmesí. Cambia el aspecto de sargón. Vale. Podemos cambiarle el outfit. Guay. Me han quitado vida de más, eh. Oh. Estos son del principio. No tendrían por qué hacernos mucho daño, pero... Vamos. Le puedes cambiar la ropita encima, sí, sí. Puedes cambiar el outfit. ¿Esto es el principio del... ¿El roll de gratis? Hostia. Hostia, este tío no me deja utilizar el... A ver. Vale, parece bastante sencillo. Vámonos Bien, 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 sin prisa Que esto sí hay que hacerlo sin prisa, tío No, una moneda de jerges también Vale, insignia de Persepolis Morteza sentía cierta admiración por Menolias Por Menolias, también adoraba la poesía Y después de cada victoria le gustaba escribir poemas En memoria de los soldados caídos en el campo de batalla Uno más Está bien, está bien, pero porque este me lo he Me lo he planteado sin prisa Rollo de poco a poco para meterle Vale, aquí qué coño hay Mensaje escrito por una mano temblorosa No puedo salir, no hay vuelta atrás No dice Ya, aquí se está... Uy, aquí hay una zona para reconstruir o qué No puedes irte de aquí Vale, voy a hacer una cosa ¡Ha vuelto! No puedes irte de aquí, tío Si estés así, el juego te vuelve a llevar Vamos Vale Bueno, pero Aquí hemos pillado uno de estos de misión secundaria también Así que ni tan mal Entonces por aquí no es tampoco Ah, por aquí vamos a tener Para bajar ¿Volverán a estar estos amigos? Hombre, esperándote ¿Oye? ¡Eh! ¡Qué falso! Vale Pero ¿Dónde es? Ah, vale Más para grande Uh, casi la cago ¡No, coño! ¡Si le he dado para atrás! Bueno, bueno, bueno En fin Estoy muerto Me piro No quiero saber nada Nada, nada Paso, 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 paso Mira, lo bugueo Pasando, pasando Vámonos Vale, por aquí hay cositas ¿Y esto cómo coño se abrirá, tío? Vale Vale, por aquí no ¡Ah! Tampoco Ah, por otro lado Vale A ver si puedo ir por ahí No sé Es que no No tengo pociones No quiero yo Ah, y esta puerta No se va a abrir, ¿no? Tengo que ir por arriba Sí o sí Vale, no pasa nada Eh Ah, vale Digo Igual estoy encerrado, tú Ay, mierda Esto no se puede todavía Vale, vamos a hacer una foto Cuando tengamos lo de romper las barreras Podremos Entonces nada Eh, vale Esta es la anciana Por la que estamos haciendo bastantes misiones Todo esto está hecho, tío Pero Esto no se podía Sin el doble salto No, por aquí no es Es que esto ya Lo siguiente lo tenemos que hacer por aquí Por estas zonas Pero esto era también lo de romper las barreras Tío, es que necesitamos el poder de Pero si es verdad que nos dijeron que creo que era aquí, ¿no? En el árbol de Soma era Es que no lo tengo claro, ¿eh? Tío, esto me pasó en Hollow Knight, macho Igual Es que por aquí no vamos a poder todavía No Por aquí es con lo de romper las barreras No, pues tiene que ser por aquí Pero el caso es que esto estaba también con lo de romper barreras, tío Es que no sé dónde está el puto poder que nos falta Aquí no voy a poder ¿Estás a jugar al Skyrim un poquito? Ni tan mal, ¿eh? A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir para la derecha Llegar a este... Y por aquí movernos un poquito Sí, venga, vamos Vamos a ir a zonas que no hemos ido Y a ver qué pasa Vale, lo bueno es que estos tíos me han dado para curarnos Así que ni tan mal Si voy por arriba, sí o sí, ¿no? Vale Joder, puta Vale, va muy bien Me estoy jugando un poco de manera innecesaria Sí, vamos a curarnos Hombre, se nota que tenemos más fuerza en el arma Vale, aquí guardamos Volvamos a tener pociones Me necesitaré hacer un viaje rápido para gastar los pinchitos que tengo En una poti más Vale, el doble salto, ¿no? Sí, esto no me lo quita nadie No podemos Vale En una poti max En fin Igual no soy todopoderoso, ¿eh? Qué cosa más loca, tío En fin Un auténtico guerrero, ¿eh? Estos pinchos no los hemos vuelto a ver, ¿eh? Oh, cabrón Eh, lol Vale El pájaro este no deja de pillar el cabrón Los chimpiwonchos Los conocidos chimpiwonchos Vale, esta zona Vamos a ver si podemos ir por esta zona, ¿eh? No tengo yo nada claro Creo que sí Sí, porque esta era la que teníamos que entrar a lo mejor con la habilidad esta del... Que no lo sé, ¿eh? Oh Espejo Está gritado y desgastado Presenta una inscripción parcialmente elegible Largo corazón Reflejo Ah, pues aquí no bajamos porque no me ha salido de la polla No es por otra cosa, ¿no? Por lo que veo Quiero ni mala pinta de esa zona Así de... Vale, aquí hay unas rejitas A esta zona de veneno Qué asco, tío Es que esto, tío Sin el puto doble salto es una cosa, ¿eh? Vale, ya está Creo que está llena de trampas, ¿eh? Ahí me comió el veneno como Dios ¿Me llego a darle? Sí Ah, los mojitos son más para molestar que para otra cosa ¿Queréis que aquí abra algo? No Porque si es que en este juego Te hacen mazo de daño, tío, los enemigos, ¿eh? Quitan mucho daño, mucho Vale Joder, justo ha caído, tío Sorpresa, ¿no? Mira el veneno como me afecta, tío Puede ser que coma a pito, ¿eh? Puede ser No te digo que no Zona nueva, pito nuevo, ya sabes Esto tiene pinta de combate Tío, pero no entres en el veneno Cabrón Son como ratillas ¿Veis que tienen cola de rata? O la de rata, nabo de ratón Si dejase de hacer el gilipollas Llegarías ahí Vale Cuidado que Aquí se ocultan en El ol Joder Me está poniendo fino, ¿eh? Vale Toma un poquito de vida De puta madre Tienes hambre Se te antoja Son horas ¡Oye! Me va a matar No sé por qué cojones ha hecho eso ¡No! Pero no te tomes dos potis Joder Me he tomado dos potis encima Te digo yo Soy un genio, ¿eh? Cagándola Estoy un poco jodido Cabrón Una habilidad de gratis aquí Así como Crea una onda de acera giratoria Que incapacita a los enemigos Muy eficaz cuando Sargon está rodeado Al final del movimiento Se puede interrumpir Solo se puede activar Desde el suelo Equípate con tu pico de tal ¿Vale? O sea, ya tengo todas Las de rango 1 y rango 2 A ver, un momento Cambio es el aspecto Mira, este es el nuevo ¡Carmesí! Uy, es muy de barrio, ¿eh? Muy de pecho al descubierto Muy de... Bastante de pirata, ¿no? Vale, por abajo hay una... No quiero caerme por ahí Vale Ah, esto es para el... Cuando para arriba como para abajo El Reddun 2 Yo creo que tengo clave y demás Ahí había como un bug Presiento que me van a matar ¿Está vivo? Sí Debe estar así hasta que mueras Todo el tiempo, todo el mundo Porque he llegado a 3.000 pinchitos Vale Todo el tiempo, todo el mundo Eh... Lol Vale Facilita, ¿no? Por aquí vamos a abrir una trampilla Ah, pero estas no se mantienen abiertas ¿O sí? ¿Sí? Vale Vale, y podemos ir tanto para la izquierda Como para la derecha Para la derecha conectamos ya con esta zona Lo cual entiendo que no esto Vamos a ir para la izquierda Vean No Ah, una polla De gratis Sí, claro Venga, coño Vale Lo regalaron En la Epic Pues no, no lo pillé, creo Esperamos No pasa nada No lo pillé Vámonos Ah, bueno Está en el Game Pass también Entonces Sin problema Vale Vale, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Como me vacilan, tío Vale Oh, aquí hay un Aquí hay un arbolito abajo, eh Vale Yo diría que antes de Como no voy con mucha vida Me van a joder, ¿verdad? Ah, no Es que aquí nos metemos en problemas, tío Es que si me meto ahí Me meto en problemas Prefiero ir primero al árbol ¿Sabes? Que si nos matan Si no 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 Tómate la poti Hijo de puta Son Joder Su puta madre Vale Vale, 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 vale Salvación, salvación, salvación Eh, habrá TP aquí, ¿no? Sí TP y a comprar Claro, cabrón Vale Refugio El 1 estuvo guapo, ¿no? El remnant también Ese es un buen juego Tío, es que salen muy buenos juegos también Pero que no llegan a A tampoco tirarnos tanto, ¿sabes? Es que entre tantas cosas es imposible Jugar a todo lo que merecería la pena Pero Vale, poción adicional Sí, le metemos una más Tío, en cuanto tenga el doble salto Voy a poder ya literalmente coger todo, tío Prácticamente coger todo Vale Vale, pues tenemos cuatro pociones Con eso vamos a respirar bastante Vamos Va a seguir siendo jodido, pero Vale, estábamos aquí Sí Vamos a ir arriba Vamos arriba a la izquierda Luego a la izquierda De nuevo No creo que sea aquí donde adquirimos la habilidad Si es que nos debe de Al final nos estamos dejando justo El último sitio que nos falta, ¿no? Digámoslo así ¿Y cómo subo a esa zona? Ah, es que igual no podemos subir, ¿eh? Sin el doble salto Vale, tío Es que aquí va justísimo, ¿eh? Oh, lo que estoy viendo Sí Vale Trampitas y demás, ¿no? Pues tiro ahí Que se ven con los pinchos Y mueren a la primera Está muy guay, tío Que los pinchos igual que te matan a ti Les matan a ellos a la primera Está increíble La verdad Vale Ah Joder Prometo que he saltado, tío Pero demasiado poco Si me dan estos Que va a haber mosquitos Uh Uh, pelea De momento el pájaro no está pillando ni nada ¡Ese, Javi! ¿Qué tal estás? Pues igual sí que va a ser un boss, ¿eh? Ah, un jabalí de estos ¿Será igual que los otros? Pregunto Tengo esa duda Un momento Vale 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 A ver, este es muy sencillito Vale ¿Y si te callases la puta boca? ¿Qué me equivoco de botón? ¿Está guapo el príncipe? Está increíble Oh, vale, esta era de misión secundaria Vale, 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 vale Está increíble, está de 10 Pero de 10, ¿eh? De 10, de 10, de 10 Uh, está lleno de cadáveres Ah, esta es la anciana que nos dijo que por favor lo matásemos Dice Suenan por los pasillos y amenazan mis oídos En la noche la ciudadela se hace más fría y las paredes se vuelven impías Busco consuelo, un destello de luz, pero la oscuridad me atrapa en su inquietud No puedo escapar del inmenso abismo Los recuerdos me atormentan como un cataclismo Los secretos de la ciudadela pesan en mi alma Una nana oscura que no me deja en calma Yo canto mi lamento de tristeza sin par en la eterna prisión del monte Caf Un hijo de las tinieblas maldito y confinado en el ancestral fortaleza de un reino desolado Y ya está Vale Pues un bicho menos Vámonos He vengado a tus hijos Coño Haz lo que me prometiste Dime qué sabes del pasado Hasta aquí esperándonos El pasado no tiene sentido Pasado pisado, tenía que haber dicho ¡Hija de puta! ¡Es un bichoide! Más fuerte, tú Tiene la capacidad del don del habla Espíritu indomable Aumenta moderadamente la potencia de todos los ataques cuerpo a cuerpo cuando tienes poca salud Vale Es el contrario, ¿no? Al que teníamos Vale Curioso La verdad Curioso, curioso, curioso Pues Esta zona la tenemos también completa ¿Esto qué coño es? Ah, el chatarreo Este es el que le tenemos que dar monedas de jerges Pues esta zona no entramos Porque no me salió del pie No por otra cosa Y por aquí teníamos algo Pero esto era doble salto Vale ¿Y esto? Doble salto, Damián Nos estamos quedando ya sin opciones Esta puerta es por el otro lado Esto es una barrera Nada, tío Es aquí seguro, tío Es aquí Literal seguro, tío Literal, literal Pero esto es doble salto también, ¿no? Sí Tiene que ser por aquí sí o sí, tío Pero es que, claro Estos barreras Como no podamos ir por aquí abajo Y es que No, pero es que por aquí abajo no podíamos ir Me acuerdo La idea es ir aquí Que yo entiendo que eso va a ser justamente el árbol de Soma Y aquí va a haber habilidades Pero Es que yo no tengo la sensación de que por aquí pudiéramos pasar Pero, bueno Vamos a intentarlo Yo que sé Vale, ¿dónde estamos? ¿Por aquí igual podíamos hacer algo? Creo que no Y tampoco tiene pinta de que sea por ahí Eh... A ver, tenemos un viaje rápido por aquí Pero me gustaría también terminar este A ver si de ahí no creo que haya nada Vale, vámonos al... Bueno, a ver un momentito Uh... Por aquí abajo hay cositas A lo mejor Vale Vamos a bajar abajo del todo Eh... Veneno ¡Oh! ¿Qué si había? Hostia, uno más y incremento de salud, ¿eh? Uno más y incremento de salud Mierda, puta Vale Bien, bien, bien Vaya juegazo, ¿eh? Me quita algún amuleto sin querer No, ¿verdad? Vale ¿Hasta cuántos amuletos se podrán poner? No creo que muchos más, la verdad Pero yo que sé Vale, entonces Por aquí al final no hemos ido Es que... Si voy por aquí, ¿dónde acabamos? Vamos por acá Bueno, acabas aquí Tampoco pasa nada Ah, y por aquí no hemos ido ¡Joder! Vale, venga Vamos a hacernos un paseo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, cabrón Muere, anda Vale, bien Vale, por aquí Y ese clipazo El del cantajuegos ¿O qué? Uy, se están matando ellos solos Por el veneno Vale Sencillito ¿Veis que tienen cierto bug Los bichos? Los... Cuando los matas Vale, el pájaro está cantándome Por aquí cositas No, por aquí hay historietas No, no parece, ¿no? No, no, no Era por aquí, pero... Dios Un momento, un momento, un momento, un momento ¿Creéis que a lo mejor al fondo hay... Al fondo a la derecha? No Vale, vale, vale Tenía que comprobarlo, tío Como me mata y me envenena, tío, además Ah, es aquí Vale ¡Oh, una tablilla! Estoy siendo víctima de spoilers Lo siento, ¿eh? Están spoileando aquí... Claro, si estoy spoileando Yo digo están, ¿sabes? Como si no fuera la culpa mía Vale No mires No mires, no escuchen, no... Eso es, ¿no? Solo paga, 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 paga Vale, tenemos que ir por aquí arriba La clave de esta zona es no morir O sea, ¿qué podríais decir? Hombre, eso es de todo, ¿no? Sí La respuesta es sí Eh... Un momento Una polla Ah, vale Hostia, pensaba que no podía subir Vale, vale, vale Hostia, por un momento me ha acojonado, ¿eh? Aquí Como se ven gritos Ay ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Estaba mirando el... Estoy mirando el chat Vamos, que la culpa es vuestra, habéis visto ¿Vale? Tío, hijo de puta Este sigue pillando O por aquí cosas O por aquí Claro, pero es que no puedo ir tan arriba ¿Veis? Aquí hay uno de los... Eso será con una habilidad Y aquí ya está Aquí ya cogí lo que había Vamos Obstáculo, tú eres el obstáculo Yo soy el obstáculo No sigas Pero y lo bien que nos lo pasamos Y lo bien que lo pasemos juntos Vamos Pasa, camión Te dejo de fondo que estoy jugando un poquito al persona Uh, en algún momento nos meteremos En la cocaine de persona En algún momento quiero que lo hagamos Quiero que lo hagamos Sí, está bien dicho también Pero me suena súper mal En algún momento sería lo haremos Es que quiero... O quiero hacerlo Sí, la verdad es que la terminación La conjugación verbal ha sido Ha sido un poco Pero sí, en algún momento lo haremos A mí solo me haces bullying Vale, vamos a guardar aquí Os lo merecéis No está bien dicho esto Pero merecéis todo el bullying O sea, no, no Por Dios A veces que digo unas barbaridades Tío, que yo mismo digo No, madre que parió Pero bueno, eso es verdad 90 horas llevas Y seguramente que te queda un montón Seguro ¿Cómo nos vamos a hacer el 100% de este juego? No es ni medio normal Oh, un amuleto Vale Y cerruces ligeramente el daño Y el efecto en llamas Bueno La profecía actualizada De acuerdo Vale, vamos a ir abajo A ver si puedo ir para ahí Te faltó algo atrás ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí dices? En la sala aquí al lado No, no El puntito este dices No, esto es para leer Más atrás Pues mira Trofeo Ubisoft ¡Vamos! Ubi, ubi Te imaginas que está aquí Y no me están jodiendo Se va a quedar ahí, ¿verdad? Uf No me ha llegado a dar, tío Joder, tío ¿Qué pasa con el timing del...? Eh... Te voy ¿Más atrás? No, no Yo creo que... Me estás mintiendo No, no Me estás mintiendo Tiro ¡Ah! Apago Anda Sí, realmente podemos pasar estos enemigos Vale Me cago en mi puta madre Está cerrado ¡Ábranos, señor! Vale, voy a hacer aquí una foto, eh Vamos a ver qué está... ¡Ah! No No ¿Entonces? Pero, tío Que no podemos pasar por ahí O sea, esto y... ¿Y cómo coño? Esto... ¿O nos dan alguna habilidad que se pueda cruzar las verjas? Cosa que me extraña ¿O nos estamos dejando alguna palanca? Ya, tío ¿Qué hacemos? Es que para acá ya nos metemos en... Bueno, te digo una cosa Voy a ir aquí y luego voy para abajo, tío Si se puede Sí, voy a ir ahí Necesita tu ayuda, el desertor Bueno, vamos Yo que sé Ya que estamos aquí, ¿no? Esa palanca no era... No, esa palanca era para... Apalancar ya otras cosas Que ya apalancamos en un sudía Esta zona está hecha Está del principio Hombre Es un poco cabrón Lo he hecho sin querer Tío, hijo de puta Es que no me pueden atacar todos a la vez, tío No mal que soy el mago del parry, tío Y a volar Este juego, sobre todo Recompensa mucho el ataque aéreo, tío O sea, levantar a los enemigos Si lo puede levantar Y meterles ahí Hacer combos De verdad Las mecánicas de combate De este juego están Las ha debido hacer Algún esquizofrénico Muy bien pensadas De hecho, podrías Podrías llevar estas mecánicas a un entorno 3D Y funcionarían también Esto es el principio del game De las primeras zonas Mira, de hecho Sale el tutorial Imagínate Bueno, lo bueno es que la exploración nos están dando pinchitos también Este hijo de puta suena todavía Un momento La música suena Tirititran Tariro, tariro Una de dos Tío, pero ¿por qué pillas tanto, cabrón? Me cagaste Ah, hola ¿No? No, digo A lo mejor había ahí una Hay por ahí un enemigo Pero paso Vamos ¿Tienes nuevos amuletos? Sí, tengo nuevos amuletos Pero vamos, tampoco Yo creo que con el doble salto A lo mejor podemos No, pero no tiene pinta Tío, va a ser abajo entonces A ver Date, date, date Es aquí, tío ¿Qué es? ¿Un atajo? Ah, no Un frasquito de poder Pues mira Pues mira, algo nos han dado, tío Ni tan mal Eh, bien Justo Voy a donde tenía que ir Ah, este pibe Ya lo hicimos, ¿no? ¿O no? Ah, pues no Encuentra a mi amigo Él sabrá cómo liberarme Ni puta idea Supongo que estará por aquí Seguro que es justo Por donde nos fuimos Pues, ahí Bichillos No sé cómo ha acabado Ahí arriba Este es el amigo La armadura Está vieja Y desgastada Ya, esto estaba al lado Y ni lo vi, tío Vale Vuela alto Amigo Ah, no llego ahí Vale Aquí sí que llego Un momento Que la están peinando Un momento Que la están peinando Típica frase De persona de 80 años Lo que soy, ¿no? Diría, seguro Es que como si Como si os leyese, tío Es que si más de uno Veo al caos ahí Escribiendo eso Y diciendo Bueno, venga Voy a borrarlo De a billar No sé ¿Estás seguro De que ha muerto? No juegues tan seguro Lo imaginaba Libertad De una forma U otra Has dicho que estabais Atacando el palacio Que nada Cosas sueltas Pero Sus susurros Son veneno ¿Cuánto tiempo Ha pasado? Treinta años Treinta años, tú ¿Imaginas vivir tantos años Sin sentir que pasa el tiempo? Habrá a quien le parezca Más largo Eso es Claro, si se ha ido Estamos jodidos No oigo una mierda El mal de este lugar Es algo más Que una maldición Del tiempo Aunque esté muerto Se alimentará De él Bueno Por nada ¡Oh! ¡Vamos! Un puntito más de vida Vamos, cabrón ¡Wow! Mira eso, tío Ha merecido la pena ¡Adiós! Y se va con los colegas Mete un Cañonazo Un zambombazo Y pa' casa Que ha quedado pa' comer Vamos Vale, esto es Abajo del todo Y a la izquierda Está aquí con su compa ¿Qué pasa, Mac? Algunos Nos ordenaron Escondernos En ellos Polo comunista Sí El bosque es una de las áreas También el mapa Son nuestros mandos Sí Pasa que los utilizo yo Lo guardo yo Se va a volver malo este tío ¿Tú imaginas? Hostia Pues ya está Amigos Estos eran novios No engañas a nadie Vamos Tío, esto lo teníamos que haber hecho al principio Tío Mía, es un men de estos No me jodas Eh, loco Estoy un modo diablo con esto Ya, eh Les tengo pillado el rollo Vale, ¿uno más? ¿De los de Jerjes? ¿O qué? Sinia de Persepolis Crossroad Siempre quiso mucho a Villán Incluso encargó a Morteza Que escribiese un poema sobre él Eh, Crossroad Fue el primero en unirse al ejército Cuando vio que Villán Se había unido a las tropas de Ardashir Ok Creo que son siete Estarán desperdigadísimos Pero bueno Uno menos Vale, al final Estar deambulando por todas estas partes del mapa Pues nos está llevando a sitios así Supongo que por aquí podré bajar Y hacer todo ese circuitillo Ya que estamos, ¿no? Y luego ya Luego ya vemos Luego ya veremos Pero vale, bien Vamos bien Jeje Lol El diseño de los bichos está bastante guapo, tío No está mal Y para aspecto visual que tiene el juego Eh No está nada mal A nivel conceptual Ah, vale No, esto es simple Vale Joder Joder, que guapo Ah, vale Por aquí no hemos ido Tío Pero tío Si no estoy viendo una mierda ¿Quieres dar al puto cuervo ya? Es increíble El vacile del pájaro es una cosa loquísima, eh El vacile del pájaro, en serio, eh Que de todos los ataques no le haya dado ni una vez Que con un solo toque le mato, eh Vamos Vale, por aquí no habíamos ido tampoco Ah, la chavala Al mapa Bueno, se lo pillaré Aunque ya Ya, el ir Sobre todo en las primeras partidas de un Metro Ibane Es ir a todos los lados Menos a A donde deberías Vale, tenemos por aquí arriba Que eso no podemos llegar Luego por aquí hay cositas Ah, igual por aquí sí que podemos ahora, eh Igual por aquí ahora sí que podemos No sé, habrá que ver Tío, es que en algún momento tenemos que poder ir Ah, y esto es que Esto es con el gancho Seguro Esto es más adelante Vale, y por aquí no tengo ni puta idea de lo que hay Así que vamos a ir para la izquierda y para abajo, ¿no? Voy a intentar llegar por ahí Aunque es por esa zona, eh Seguro Pero esta quiero ver también si por aquí puedo ir o no Yo creo que sí, ¿no? Sí Fuerte hundido Voy moviendo yo la cámara con el analógico Uh, aquí se vienen cositas, eh Oh Más fotitos Vale, pues mira, tío De puta madre Tres fragmentos de memoria Que podemos gastar, no viene muy bien Vale Esto si no tienen la habilidad esta Te comes una mierda Aquí habrá otro soldado Sí, un poquito a Ori también Por la estética Los colores, por ejemplo, en algún momento y tal Que al final si vas a hacer un buen metroidvania Te va a recordar a grandes metroidvanias, ¿no? De la cantidad de habilidades que tiene el juego Me parece una cosa locísima, ¿eh? Vale Y entonces abriremos por ahí Vale No Cagodios Es que quiero ver una cosa ¿No veis ahí una luz? Debe ser un bug Visual, sí Ahí arriba hay algo, tío Vamos a ver si podemos llegar ahí Aunque el pájaro no está pillando Ah Unos cristales Vale Vale Pues mira Otra zonita que hemos descubierto Y esta Y toda esta zona por aquí Vamos a ir a ver Si no hacemos una foto Y ya vendremos Por arriba o por ahí parece que Me he dicho que Vale Vale La derecha del todo Y luego veremos Esta zona, cuidado Que hay ciertas trampas Uf Estas son las de los arbolitos de mierda Claro Es que es la de los árboles Uy, me vas a joder, ¿verdad? No, es por aquí Ah, no Esto era por abajo Y conectaba por el otro lado No, por aquí abajo Una polla ¿Qué? Ah, no cuenta Si lo hago así Qué cabrón Ah O sea, me he ido también Eh, bueno Vale Ok Ah, vale Mensaje de captar Me has dado la... Sí Vale Me voy a dar la moneda No sé No sé por un lado Vale No me tengo por aquí Súper entretenido Y súper variado Además el juego Hostia Hostia, esto vas por el otro lado Así que tenemos que ir por esta zona Me cagaste Coño Sorpresa Vale, entonces ¡Ay! Un momento Que para eso está esto Tío Vamos a hacer una foto Oye Vale Vale Ahora nos vamos por aquí Aquí estaría guay también ver esa zona Que no la tenemos Y esta ¿Por qué coño no hemos ido para la derecha? Pregunto Es que igual aquí hay cositas también ¿O qué? No, supongo que esto estaba cerrado O algo, ¿no? No había nada Aquí sí que estaba cerrado, ¿no? Ah, bueno Esto es lo del salto De acuerdo Eh... Tenemos un viaje rápido aquí Vale Vamos a ir para allá Sí Qué guay también Que ver el mapa Se ve súper rápido Y todo eso Para que quedas al botón Y va volando Vale Ahí, ¿no? Aquí Vamos Recordad Siempre que hacéis TP Ir sí o sí al árbol Y así si morís Yo que sé No tenéis que dar vueltas Pero Este árbol Era el árbol Que estaba un poco malito A ver Vamos a hablar con él Ah, no hice nada No, porque está malito Claro Amuleto me dice Que tengo nuevo Pero son los que hemos leído Conforme lo pillamos Tampoco, ¿sabes? Por eso sale la exclamación Lo digo por si hay alguno Con TOC Y cositas así Que entiendo que Ah, que no les he matado Pensaba que sí Ya está Esto ya los matamos En su día Y ahora tengo más ataque Y tal No tendrían que ser un problema ¿Vas a pillar los pinchitos o qué? No, me dan unos cuantos De hecho aquí había otro árbol Si no me equivoco Creo que en esta zona Me piré ¿No? Uh, pensaba que eran pichos Ah, o sea Ah, o sea Da igual que salte Me tengo que ir fuera Yo le he dado al esquivar Pero No Me toca a mí, tío Ey, este onda salió Y este onda salió Me matan al final Me matan por una cantidad A volar y a Y muerto Vamos Vale, por aquí no hemos ido Uy, igual nos estamos dejando aquí Cositas guapas La llama eterna Del extremo oriental Del monte Caff Se ha mantenido encendida Desde que se formaron Las montañas Ayudado durante siglos El resplandor de Azra Guía los pasos De los navegantes En la oscuridad de la noche Y nos guía a todos En la oscuridad Del espíritu No vamos a poder ir por aquí ¿Verdad? No, amigos Hasta que no tengamos esto Nada, tío Foto O sea que esta zona También está cerca Su puta madre, tío Ha sido tú, ¿no, Caos? Sabía yo Estos mendas aquí todavía, tío Digamos Pero bueno es que me dan Pinchitos gratis Lo malo Que son unos pesados Vale, pero una cosa menos Por lo menos ya hemos desbloqueado También hay una entrada De mapa Y toda Es que lo anuncia El cabrón ahí Ah, le había matado ya Bueno, pero por si acaso Ey, no me ha dado Pinchitos, ¿no? Si me lo se había dado Pero no lo se había pillado Mira que tengo una Tengo un amuleto Para pillarlo desde lejos Pero Debe ser que estaba Demasiado lejos Puta madre Desde aquí no puedo llegar, tío No, desde aquí no llego, tío Entonces sí Para que se vea Que es doble salto Y que no llegamos Vale Venga, tío Que por aquí tenemos que llegar Al sitio No, pero si es que por aquí No puedo subir Estos tienen otro color, tío Vale Es que me estaban rayando, eh Ah, sí que puedo A lo mejor Esta musiquita Qué guay, eh Hombre, golf Qué pasa, tío Qué tal estás El juego está El juego está muy, muy bien Le tiene muchas ganas Normal, eh Pues merece toda Merece la pena Todas las ganas Que le tengas Porque Realmente está a la altura De lo que De cómo pinta Y de lo que es Vale, o sea que por aquí Sí que puedo ir Preguntas Vale Por aquí también puedo Vale, y por aquí no puedo No tengo más fotos Tío, me cago en Dios Vale, tío Vamos a hacer una cosa Aquí ya sabemos Que hay que pasar un montón Así que vamos a hacer una foto Y para adelante ¿Vale? Y esto es que Claro Eh, lol ¡Qué rabia! Claro, gilipollas Uy ¿Pero qué coño estoy haciendo aquí? Socorro ¡Oye! No sé No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Tampoco No sé qué estoy haciendo De verdad No sé qué estoy haciendo Si quiero ir para acá Lo peor es que No he mirado Si aquí Qué coño hay Si puedo pasar o no ¿Sí que puedo? Ah, vale Entonces por aquí Vamos Buenísima esa, ¿eh? Ah, genio Sos gran mago Vale Estela Llegó a nuestro mundo Desde las estrellas más lejanas Y se autoproclamó reina Esclavizó al mancho Chamros Guardián benéfico De todas las criaturas Grandes y pequeñas Esta falsa reina Se alimentó del azar del bosque Y de sus habitancias Hasta que todo se corrompió Y se volvió impuro Esto lo leímos hace un tiempo ¿Vale? El boss de esta zona Va a ser una Ya os lo digo yo Como una especie de maga ¿Vale? Que ha estado absorbiendo Toda la vida Y hay El árbol que hemos visto Que está medio muerto Realmente era el que Daba vida a todo este reino A toda esta zona Mejor dicho Y La movida es Como Habéis podido comprobar Uh, mira lo que hay ahí Me están jodiendo Tío, cuando se ponen Exquisitos Los cabrones Es que no les das ¿Eh? Cuando se ponen Exquisitos No veas tú Estamos yendo bien Sí Ah, y por aquí Es otra zona Me cago en mi puta madre Lo he hecho al revés Tío Esto es así Y ahora hay que volver Uf No, menos mal Vale Bien Moneguita Va al canto Uh No te creo Vale, hay varios Tendré que pegar contigo Puta tío Si es que se ponen ahí En los Las zonas muertas Ángulos completamente muertos Me cago en mi puta madre Oh Eh Eh Bien Guay En la Switch ¿Lo vas a jugar? Eh Yo, no Yo lo estoy jugando en la Play Lo estoy jugando en la Play La verdad es que va finísimo No sé qué tal estará en la Switch La verdad Espero que bien Porque es el típico juego Hombre, si eres fan de Guacamele Por ejemplo Este juego lo tienes que jugar Sí o sí Es que ni más Sé que me voy a arrepentir De haber hecho esto Sé que me voy a arrepentir De... No, tío Es que me voy a tomar una poti ya, eh Vale No quería hacerlo así, pero... Vale, pero es por aquí, eh Bien hecho ahora, coño A cada uno de estos bichos Es pillarle el... El cómo funcionan El timing y las habilidades Y... ¡No! ¿Ves? Y este igual Cabrón Anda, mira Por aquí podemos ir No te creo, tío Se ha quedado pillado por nada ¡Joder! Vale, perfecto ¿Qué significa la etiqueta de Kuwait? ¡Otro amuleto! Significa eso Que resido en Kuwait Está claro Móstoles La Kuwait de Madrid Todo el mundo la conoce por eso Eso está por el otro lado ¿Vale? A ver ¿Qué te ponen esto aquí? Para que no saltes Unos cabrones Bueno ¡Hostia! Eh, tío De verdad Bueno, en fin ¿Qué hice? ¡Uh! Vale, con dos tablillas de estas Y pinchitos Puedo subirme el nivel del arma ¿Eh? Nada, la puse por la mofa Igual que Andorra Así Ni vivo allí Ni vivo acá Ni vivo aquí Eh, no No me interesa nada Hostia Me lo he cargado de una ¡No! Le da sin querer Eso sí Esto lo estoy gestionando Que flipas Me voy a cagar en mi puta madre Vale, ya Uf Voy a curar Tengo una habilidad que me cura Así que De vez en cuando la utilizo Y luego O matándoles me dan Estamina Pues Si no gasto potis Abre por aquí Abre por allá Vale Vamos en la buena dirección ¿Eh? Nos tendríamos que encontrar Un árbol de estos De guardar Dentro de nada Entiendo que Lo que me estás pidiendo ¿No? Un momento Uy Eso ha sido un bug En toda regla ¿Vale? El juego está De verdad Que es Que va a ser De lo mejor De este año Este juego Que no es Ni media coña ¿Ves? Mira, ahí está el árbol Está el árbol ¿Aquí o allí? Pregunta Supongo que Sí Bueno, aquí está el TP El ol Estaba mirando Para el otro lado Tío El árbol Basta Estará más lejos Es que en esa sala Va a haber Enfrentamiento Como si lo hubiese ¿Y esto? ¿Para qué coño Me llevas aquí? Ah, vale Que hay un objeto Digo, claro Se ve bonito El Simpson nuevo Ya ves ¿Qué tal está George? Dice Registro botánico De Cyrus De Cyrus Registro número 1 Saira Mi querida esposa Se muere Los mejores médicos De Persopolis Han agotado Todo su conocimiento La desesperación Me ha llevado a indagar En antiguos textos De botánica Yo, Cyrus Me topé Con la mención De una planta Que crece únicamente En la misteriosa ciudadela Del monte Cuenta la leyenda Que posee propiedades Curativas milagrosas Lo que podría ser La salvación de Saira Me fui temprano Esta mañana Guiado por las coordenadas Que se citan En los textos antiguos Llegué al pie Del monte Su presencia colosal Se cierne sobre mí Me he traído Todos los instrumentos Científicos que he podido Estoy listo Para adentrarme En lo desconocido Es nuestra última esperanza Ay, Saira ¿Qué no haría por ti, amor mío? Aparte del conocimiento De las plantas Es el único Que me queda en el mundo Fue un ascenso Tradicionero Aún así La determinación Alimenta cada uno De mis pasos Por fin lo encontré El árbol majestuoso Y ancestral ¿Por mis estudios? Estoy casi seguro De que es el árbol de Shoma Tan antiguo como el mundo Ningún libro Podría haberse preparado Para su magnificencia Sus ramas retocidas Se alzan al cielo Y sus raíces Hundidas en las profundidades De la tierra Se nutren del conocimiento ancestral Percibo su energía Que palpita En la esencia de la vida Su presencia Me da esperanza Con cuidadosa precisión Recogí muestras De la corteza Las hojas Y la savia Y documenté Todos los detalles No hemos ignorado El potencial médico De este ser ancestral No puedo evitar Preguntarme Si este árbol Poseerá la clave De las propiedades curativas Que necesito Para salvar a Zaira Muchas gracias Samrash Descansaré aquí Esta noche El árbol de la suma Impregna mi alma De tranquilidad Zairus O Zairus 6 de corda Año 1 Después del reinado De Darius Ese gol Muchas gracias Tío Por la sub Pero sí, sí No menciones Ese nombre No lo menciones Que el lol Si no A ver qué pasa Me toca ya Ladrincas Ya está Cerca No sé cuántos meses Llevas O el ender Deathlilis Y el fist Los dos Los tenemos que jugar Toda esta zona Yo creo Podríamos haber venido Desde el principio Qué pesados Los bichillos Oye, pues me he hecho Con 1600 pinchitos No sé cuántos necesitaba Para el El árbol Para mejorar las armas Vale Tenemos para un amuleto Más Así que, hombre La idea sería ¿Cuál fue el último Que puse? Me puse un amuleto De uno, ¿no? Que tampoco O no No me lo he llegado a poner No sé A ver de los que tengo Ah, este, ¿no? El de recibido Vale, podría quitar este Al morir Los enemigos derrotas Se activan una pequeña explosión Que causa una pequeña cantidad De daño Aumentar ligeramente La potencia De los ataques Con espada estándar Dale Un poquito más de daño Siempre es mejor Siempre build De hacer mucho daño Aquí va a haber un boss Sí, estamos ya A las puertas del boss Vamos Que es justo La habilidad que nos falta Será la de romper Las vallas, yo creo Seguramente Pero bueno, lo veremos ¿Estáis preparados? Esta es una maga, ¿eh? ¡Ay! Pero buena Oh, no Es mi primera novia Mi primera chamba Dios Vaya diseño más guapo, ¿eh? El poder del ficus Siempre necesito nuevos siervos Qué guapo El diseño, ¿eh? Cuidado Oh, qué guapo El perro Va a ir a lomos Del Kiana Reina del bosque Eh, lol Hostia, tío Hostia, su puta madre Eh, lol No entiendo nada O sea, hay ataques Que no estoy entendiendo Una mierda, ¿eh? Tú me servirás Tío, lo había dado Es que el problema es Que hago con las bombitas Esas de mierda, tío Vale Segunda fase Qué guapo, tío Qué bonito Hostia, es como las del No te creo, tío Bueno Hostia, van Totalmente asíncronas, tío O sea, eso es más esquivar Que atacar Ah, vale Que es que ese también Joder, tío Es que se tiran todos, tío Eh ¿Qué coño hago? ¿Cómo esquivo eso? Hostia No sé No sé Si no estoy viendo nada Ay, ahí tenía que haberle hecho la Hija de puta Seguro que ahí le hacen mazo a él Eh, lol Me está Me está De verdad Me va a dar No sé No sé No sé Bueno, no sé Voy a empezar a reutilizar ciertas habilidades Cuidado, eh Otra vez, ¿no? Vale, no ha estado mal Tengo que curarme, eh Hostia, hijo de puta Y ataca justo así para mi lado No puede ser, ¿verdad? Y me pilla esa bomba, tío No puede ser Ahí tengo que saltar, entonces Vale, vale, vale Qué guapo, eh Oye, oye, tío Déjame en margen, ¿no, cabrón? Si le hago los ataques en el aire Tío, me cago en mi puta madre Ah, que no está aquí Genial Dejar de dar con los pinchos, tío Ahí se esconde, vale Ahí se esconde, vale Vale Entramos en fase de tornado otra vez Ahora es mi mundo Ahora es mi mundo Ahí, mierda Como vayan mal de timing Es una cosa loquísima, eh Nada, aquí es mejor No arriesgarse y No arriesgarse y me acaba de pintar Que flipas Vale Una fase De nuevo Si hago ataques saltando Todos me serviréis Ahora aquí Buenísima Esto no lo he hecho antes La tenía preparada Uh Qué guapo Vale Segunda fase ya A la primera O sea, bueno Tercera fase, ¿no? Digamos ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Sí? Vale, bien Bueno He pegado Me han pegado Un poco de todo Qué bien Tú me servirás Bien Pensé que no le daba, eh Cómo ha cambiado el cuento, eh Sí, sí Hombre, claro Una vez que te manejas mejor Y tal Está a puntito, eh Ahora ¡Ay! ¡Que no tengo! ¡Joder! ¡Uy! ¡Se ha quedado uno! ¡Oye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hombre, no! Tiró de arco Pero como Dios Ah, pero oye Qué guapo, tío El combate ¡Pobrecillo! ¡Uy! Es el espíritu del bosque, ¿no? Gracias, joven mortal Me has salvado la vida Toma Ah, ya que Ya, también, también Ha cambiado bastante Pero veo que ha cambiado Para bien, eh Pero no puedo ¿Qué quieres decir? Has triunfado Sobre mil enemigos Uy Ahí el audio No ha seguido Sin embargo Hay un lugar Dentro de ti Que está fuera De tu alcance Un lugar secreto Que no puedes evitar Eternamente Solo tú puedes abrirlo Gracias de nuevo Sargon El bosque Y el árbol de Soma Están a salvo Ahora puedo volver A mi apacible vida Bajo sus ramas Qué bonito, tío ¡Oh! ¿Y es uno entero de vida? ¡Sí! ¡Uno entero de vida! Su puta madre, chaval Cuidado, eh Pero no me dan habilidad Ni nada A lo mejor me la dan aquí ¿No? Me falta una puta habilidad Tío, mínimo Ahora para No tengo más flechas Me la tienen que dar ahora Sí, aquí me la dan Lo de romper las estas Tiene que ver sentido La pluma La pluma Del Seamur ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué ganas tenía ya De tener esta habilidad, tío! Ahora se nos abre ya ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tengamos el doble salto Ya flipas Tiene la pinta de que Cuando reunamos Todas las plumas El Seamur Volverá, ¿no? Como que no se fue Sino que se dividió Por Dice Pulsa círculo Para abrir una brecha Dimensional Donde dejar atrapados Objetos, proyectiles Y enemigos En otra dimensión La dimensión Solo puede contener Una entidad a la vez Y el icono aparece Si está llena Pulsa círculo otra vez Para lanzar la entidad En la dirección de ¿Cómo? O sea Puedo guardar enemigos La pluma de polo Esa es Lanzar un objeto Le dará propiedades Ofensivas Los enemigos Quedarán desorientados Y lucharán por Sargón Durante unos segundos Aquí abres Un puto portal, tío Pues no me lo esperaba, ¿eh? Pero, ¿y entonces El tema de las puertas, qué? Supongo que tendrá ¡Ah, amigo! ¡Su puta madre! No me jodas Que bien pensado Pero no Que es para el otro Bien para el otro lado Hijo de puta La madre Que me parió Qué buena idea, tío Pues esta habilidad Es una genialidad, ¿eh? Pesado, ¿eh? Vale Y a este lo puedo guardar también Mira, pum ¡Ah, y lo tiras también! O sea, cualquier enemigo Oye Vaya cosa más guapa, ¿eh? Ya, la habitación de las plumas Había algo, ¿no? Las enredaderas se pueden romper también Por eso me está pillando El hijo de puta este Amigo Ya, lo he pensado Digo, por el color, ¿no? De las Sí, porque está como loco ¿Me has engañado? Me ha engañado el Jacobo Jacobo, me han mentido No me esperaba eso de ti La verdad Igual no puedo ahora todavía ¿O qué? No No, pero Se podrá Seguramente que tendremos Alguna habilidad Que sea tipo Como si fuera el fuego O algo así A lo mejor con el triángulo En algún momento y tal Pero de momento no Pero sí que Tenía sentido lo que decías, ¿eh? Yo por los colores y tal Sí, es verdad que Pero nada Que me han mentido Ya está, ya está Es lo que puedo esperarme de ti Vale, también puedo así Tienes que dar Tiene que ser justo, ¿eh? Por cierto Bueno, tío Bueno, por nada Me voy a guardar siempre uno Aunque, hombre Supongo que esas mierdas Estarán siempre que haya Pantallitas de esas y tal Vale, ¿esto qué era? ¿Esto era con el doble salto O con qué? No, esto no parecía pantalla Y esto Esto sí que era doble Ah, no Esto no era doble salto Pues mira, podemos ir para allá Y esto sí que es doble salto Vale Muy guapo Muy, muy guapo, tío Por aquí entiendo Por aquí entiendo que lo mismo Vale Vamos a ir para Mejor para abajo, ¿no? ¿No? ¿Y aquí qué coño hay? ¿Y por qué yo no he estado? Ah, por esto Igual Sí, sí, sí Ah, pues no No había estado No Vale Me faltaban aquí cosas, tío Sí, que me pilla Uy La verdad es que Peor O sea, mejor no se podía hacer, ¿eh? He hecho la combi completa De hecho Me puedo hasta curar A curarme, total De príncipe a por ¡Ay! Le he dado sin querer Hasta luego Capturado, tío Pues capturado como si fueran Pokémon ahora, ¿eh? Se han decidido, tío Del último juego que esperaba yo Que copiasen algo es de Pokémon, ¿eh? Pero aquí está Bueno, ¿qué tal? ¿Me haces mataros o cómo va el tema? Hombre Igual la idea no era esa, ¿no? ¿No? Joder Qué cosa más loca, ¿eh? Hay un objeto, ¿no? O hay un objeto O está bugueado esa zona ahí No, sí, sí que lo hay ¡Ay, cagaste! Eso era asalto sin... ¡Oh, joder! ¿De verdad me pones en el principio? Pero, pero... Pero, ¿por qué te tiras así? Es hacia el lado, cabrón Es que al estar en las enredaderas Actúa un poco como le sale de la polla No llego ¡Uy! No Me vale, me sirve Me basta Un poco necesariamente simple, ¿no? ¿Solo pa' eso? O sea, me has metido aquí Solo pa' esta mierda ¿Y ahora qué? Tenía que haber hecho el truquinho Pero bueno Vale, igual Tengo que dar la vuelta, tío Un coñazo, ¿no? No llego ¿Quién me mandaría a mí meterme aquí? ¡Para nada! Pues anda, que yo también Espérate Bueno, puedo morir No pierdo nada, ¿eh? Estoy muriendo Ah, vale Es que tengo ya el bicho Vale ¡Ay, mi madre! El bicho ¿Quién me mandaría a mí meterme? Joder, su puta madre Vale, ya está Salimos ¡Bien! Vale Pues una cosa menos, tío Vamos eliminando fotitos Vale, entonces Pregunta Ok Para arriba Igual tenemos Hostia Joder, de verdad Es que no aprendo, ¿eh? No aprendo a estar Un poquito parado A no ser un bruto Mierda Vale, esto es para acá ¿Predite si? Yo digo que sí Uy Pero si muero yo físicamente, dices Yo de verdad Mi yo corpóreo Podría ocurrir La verdad Toma pa' ti Vale, estoy viendo ahí un bichoide Vaya genialidad esta gente, tío Hay locos que son unos pájaros de mierda Eh, lol Ah, o sea Apareces ya Apareces directamente atacándome Es mejor Defensivo Ya sé que lo que me está pidiendo el cuerpo Me están jodiendo, ¿eh? Ahora sí que me están jodiendo Me estáis jodiendo Y ya Corra Vale Grin, ¿qué pasa? Mirad, si voy sobrao, tío Voy sobrao Es uno que maneja demasiado, tío ¡Ey! Eso está roto Y este me lo llevo para la colección Claro que ¡Uh! No solo sirve para Para romper, tío También es una habilidad que Que puedes potenciar bastante guay Vale, un momento Quitamos esto Eh... Vale Y esto es un poco pospillarlo Y ya está No, me la repampinfla un poquito Porque es de... De la movilidad y demás Vale ¿Qué tenemos por aquí? Ok Aquí podríamos entrar Es solo un detalle Y por aquí es doble salto Nada Vale, pero donde tenemos que ir Es aquí Vale, también Esto lo podemos abrir De acuerdo Y esto también Así que me interesa ir para allá Vale Pues desandamos lo han dado ¿No? El tema es ¿Lo desandamos? ¿Por dónde? Mira, vamos a desandarlo por aquí Ya, pero es que esto creo que Creo que ahí no llego por el... Creo, ¿eh? No sé Pero bueno Siempre se puede comprobar Pero, ¿a dónde vas? Hijo de puta Pasándose... Pasándote de salto Ah, pues bueno Es ok Eh Bueno Pues nada Yo diciendo Va, me lo voy a hacer a la primera Pues si un pro tal No sé qué Vale Jodido cabrón Sí Una polla que te comas Ya que estamos Nos los cargamos Vale Eh Por aquí Me he metido a... Absolutamente ningún sitio Estamos haciendo el 100% Realmente es que en este juego Es raro no hacer el 100%, ¿eh? Es el típico juego tan divertido que... Me cago en tu putísima calavera Vale Hecho O mira, una zona menos Bien Dale, moreno Quitamos otra foto Guay Estamos Vaya pedazo de vídeo Luego se ha hecho esta gente, tío ¡No! ¡Que para el otro lado! Ahora como te metes con Ubisoft, tío Ahora ya no podemos reírnos de Ubisoft La pena es que lo jueguen personas como yo Eso es Juegos buenos jugados por personas malas Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Todo es... En esta vida se sufre a veces Vale Pues como si hay una persona mala Que os den por el pie Mañana nos vemos Que son las 11 y quiero cenar Vale, que llevo sin comer desde la una Me tenéis 10 horas sin comer Lo veis normal ¿Quién sufrió más? ¿Jesucristo en la cruz o yo? Sí, cobro Vale Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Pero como siempre Deciros que un placerazo El haberos tenido por acá Terminamos este episodio ¿Tres o cuatro? Creo que es el tres, ¿no? De... El tres De Prince of Persia De los Crown Que la verdad es que me está gustando un montón Me está pareciendo la hostia Y que tengo que ir a tope Para prepararme para el vídeo de los Patreon ¿Vale? Recordad que tenemos el Patreon Donde podéis apoyar el canal El contenido Y sobre todo Si queréis tener voz y voto Para videojuegos que jugamos en directo Y vídeos que hacemos y demás Pues ahí tenéis ¿Vale? Y lo podéis seguir completamente gratis Y os podéis apuntar Si queréis Aportando pastitas Si queréis ¿Vale? Para el tema de los vídeos Que voy a editar Y todo eso Esta semana tenemos Dreads y la pesca Que lo quiero tener para el jueves A ver si puede ser Y demás ¿Vale? Me toca ahora como los deberes Como cuando iba a la universidad Al instituto y demás Tengo deberes Así que le meteré un buen tientazo Y demás De hecho creo que esta semana No voy a hacer Intentaré no hacer shorts Por gastar ese tiempo editando Y tal Pero bueno Ya veremos Intentaré abarcar todo Como siempre en mi vida Y demás Gracias por el apoyo Y nos vemos mañana Así que lo dicho Un placerazo Pásensela bien Y adiós Mañana continuaremos Mañana continuaremos fuerte y flojo Así que nada Chao gente Cuídense Y muchas gracias por haber estado aquí Adiós